Música Último bloque amigos del Boliche de BTV rumbo a la cancha en horario especial Mañana no estamos, les digo por las dudas, no nos busquen que no estamos Decidimos descansar, total, este mes tiene 5 domingos, 4 sábados Así que uno porque no podemos descansar Eh Tito, vos vivís descansando hace... Ah yo si, la vida me sonríe Mira como te reís Este, veremos si Peñarol mejoró futbolísticamente No había sido bueno el trabajo del equipo carbonero Disimulado porque el de su rival de toda la zona había sido peor Y porque varios equipos habían dejado puntos Tiene una linda diferencia en la tabla anual con sus rivales Llega ante un defensor que ha perdido muchas piezas y que ha... Se ha reforzado en forma yo diría muy, 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 muy escueta Es favorito, claro, el carbonero, pero claro lo digo, eh Peñarol tiene dos o tres figuras por puesto, eh Y sería, y es una obligación este campeonato que lo definan los dos grandes porque tienen los mayores planteles Y porque van a jugar prácticamente... Por favor, por favor, ¿podemos grabar esto? Graba, eh Graba, graba, graba Para que se da vuelta en el aire, no Graba, graba, graba No es audaz No es audaz El único equipo que puede perder el campeonato peñarol es con Nacional, nada más Bueno, está bien, pero estamos hablando de peñarol defensor Estamos hablando de peñarol defensor Y sale por la tangente Porque seguramente si hoy el resultado es favorable al defensor ¡Ay, Dios mío! El fin de semana que viene para acá, para acá Acá va a verse un burguista En el teatro ¡Qué audaz que sos! ¡Qué audaz! ¡Venís el llavote de vidrio ahora! Me juego antes, no después ¡Ah, después justificás! Generalmente le erras ¡A audaz! Bueno, muy bien, nos vamos Igual en palabra, ¿a la defensor o peñarol? Porque vos siempre preguntás ¡Vamos arriba! ¡Me voy para un asado! ¡Tengo un asado! ¡Tengo un asado! Hasta la semana que viene Y bueno, ¿qué? Yo no me puedo mamar Pero no se juega, ¿viste? No se juega, no se juega Pero no, yo no Él está para hablar de la FIFA De la Coppebol Porque me parece Que con lo tuyo Alcanza y sobra Para jactarme Paredón Tinta roja en el gris Del ayer Tu emoción De ladrillo feliz Sobre mi callejón Con un borrón Pinto una esquina Y al botón Fue una presentación exclusiva de Cousa 85 años brindando calidad y salud a los uruguayos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!